Hola amigos de San Salamandra, hoy día domingo 31 de marzo del 2019, estamos llegando al capítulo 112 contra todo pronóstico, contra viento y marea, seguimos luchando, seguimos remando, seguimos nadando para poder llevarles a ustedes un programa con calidad, con valores, con buenas costumbres un programa sano, de entretenimiento, entretenido, ¿no? Bueno, el día de hoy, el capítulo 112, hoy día domingo 31 de marzo, trata sobre el censo del 93 Ustedes dirán, ¿qué cosa es el censo del 93? Bueno, ustedes saben lo que es un censo, ¿no? Es lo que hace cada cierto tiempo el INEI, Instituto Nacional de Estadística del Perú, ¿no? Para ver cuántos somos, a qué nos dedicamos, cuántos hijos tenemos, cuántos vivimos en cada casa cuántos cocinamos, cuántos no cocinamos, cuántos lavamos ropa, cuántos contribuimos al hogar, etcétera, etcétera, etcétera En el año 1993, ya hace ya más de 25 años, yo me rolé junto a mi amigo Walter, el Colegio Santísimo en nombre de Jesús, mi colegio, mi cuna, para poder realizar el censo de Chacaría del Estanque ahí en San Borja, ¿no? Entonces, todo bien, recibimos una capacitación de 3 o 4 días, se nos daba refresquito, se nos daba galletitas en las capacitaciones, fue muy fácil, era llenar nada más fichas, preguntarle cosas a los ciudadanos allegados, cada uno tenía un mapa, cada uno tenía una zona específica, entonces me acuerdo que mi amigo Walter y yo, teníamos una zona él y una zona yo, decidimos trabajar juntos y íbamos en pareja cosa que no debía hacerse, porque cada uno debía ir solo a las viviendas, pero como en esa época pues éramos un poco informales, no había tanta formalidad, nosotros dos íbamos tanto a la zona que le tocaba a él, como a la zona que me tocaba a mí. Puedo decir que la pasamos excelente, fue uno de los días más bonitos de mi vida, una de las mejores experiencias, levantamos muy temprano, seis de la mañana, para poder ir por los materiales, por los libros, los folletos, los lápices y todo lo demás, ¿no? Entonces, una de las casas que nos tocó ir fue la del gran zapatón Armando Villanueva del Campo, el finadito, el del APRA, ¿no? Uno de los pocos apristas buenos y muy amable, nos contaba sus anécdotas, sus historias con Belabón de Terry, con Velasco Alvarado, con Morales Bermúdez y etcétera, etcétera, etcétera. Nos invitó a desayunar, hizo que habíamos sido como a las 10 de la mañana y su esposa muy amable. Y una curiosidad fue que nos habíamos olvidado una de las carpetas, una de las anotaciones, uno de los folders en su sala y el propio Armando Villanueva salió caminando, ya hace 25 años, ya tenía como 75, fue caminando, cuadra y media a buscarnos, a mí se me había olvidado, un poco olvidadizo, para entregármela en mi mano y me dijo, muchacho, ¿te has olvidado esto? Y me lo dio en mis propias manos. Y mi amigo Walter riéndose, matándose de la risa de que el casi presidente, el ex congresista y tanto militante aprista, Armando Villanueva del Campo, había ido corriendo tras mío para darnos mi folder que me había olvidado. Otra de las personas que visitamos fue un terreno, una familia humilde, que era el guardián con su esposo y sus seis hijos, que vivían ahí cuidando el terreno pues de un propietario que todavía no se había decidido a construir, que todavía lo tenía ahí, que era el guardián y vivía ahí con su familia, a cambio de no pagar alquiler, él vivía ahí gratis y sin pago alguno, ¿no? Es un trato que habían hecho ellos, el dueño del terreno con el guardián, ¿no? O sea, yo vivo acá, le cuido el terreno, me da un sencillo, una platita y no pago renta. Entonces vivía en una casa humilde, nos sentamos en ladrillos, pero muy amable la señora, me acuerdo que se pedidaban Mamani Huamaní, ¿no? Así se pedidaba a la familia, el esposo era Mamani, la señora era Huamaní, tenían seis lindos hijos, muy agradables, de ocho, seis, doce, de todas las edades había uno que todavía estaba lactando. Y nos dieron desayuno, nos dieron un rico mote, una sopa serrana, nos dieron camote y eso que habíamos desayunado donde Villanueva, también fuimos después a otro sitio, una familia de billetones que vivía ahí nomás, todos en Chacaría, pues la mayoría tienen su platita. La chica era del Villacáritas, mi amigo se había enamorado, era una rubia, ojos verdes, linda, después supimos que era modelo, nos trató muy bien, era casi de nuestra edad, ¿no? Iba por ahí por nosotros, éramos adolescentes también, adolescentes como nosotros y también, o dio almuerzo, porque era pues hasta las cinco de la tarde el censo, ¿no? Y en eso pues fuimos a una casa que ya habían censado, ¿no? Una casa de unos familiares, de unos familiares del presidente de esa época, Alberto Fujimori, que habían censado y pensaban que nosotros éramos choros, que éramos marcas, que estábamos ahí y ahí estaba la etiqueta pues de censado y dice, ¿por qué vienen a censar? Que nos habíamos equivocado y pensábamos que nos tocaba nuestra zona. En nuestro celebrazo rutinier, que también estaba censando, un amigo del colegio, el Santísimo, un saludo si nos está viendo, y se achoró de hoy, me dijo, Frank, eso no te toca a ti porque no es tu zona, no te achores, no quieras acaparar, o sea, él creía que yo quería abarcar más y más y sí, efectivamente era su zona, le pedí disculpas, le dije, no, no me había dado cuenta que esta calle ya te pertenecía a ti, ¿no? Bueno, después un sinfín de ocurrencias, nos tocó pues ver una pelea entre esposo y mujer que estaban peleando por el costo del agua que había subido, fuimos a otro sitio, también no nos dieron nada porque no tenían ni agua, en otros sitios me dijeron, llénalo tú, no me interesa, llénalo tú, por favor, estoy apurado, no señor, que tienes que decir, llénalo tú por cualquier cosa, imagínense, entonces ya tratamos de, al tiro, de medir las cosas y vivimos.